More Music presenta Un verano urbano en New York Con los artistas que están matando la liga Por primera vez en Estados Unidos Paramba Tú eres señorita, tú eres señorita Dixon Wall Y no se coja eso, aquí te hacemos Y el coro completo, 100% urbano By Johnny Fallen Entre otras sorpresas Un verano urbano en Nueva York La gira del año Para más información 201-206-7159 More Music La compañía Me la jugué Y creo, no me voy a dibujar Se va a pegar nuevamente con esta canción Yo soy Indahouse Con eso que se llama ¿Cómo se baila el tránsito? Que es lo que me da yo soy Indahouse en la casa Con el mamá Eso sabe Charlie Ballen El perucho en la casa Y dibujaron la casa Y resequen la casa Bien, tiene un corillo encendido ¿Qué es lo que se llama eso? En el cliente Indahousemusic.com Y faltan como 10 más Saluden ahí, saluden ahí Saluden, ustedes pueden hablar No, tengo fan A ver Con Fara 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 Y Edgar Calipiere Súbelo un poquito Súbelo un poquito Para que no estés ahí 10%urbano.net Sobrableflo.com Y Pev B de Cine en la casa Que no se llama Son las personas que están contigo Bien Johnson, ¿Qué pasó con ustedes Que estaban como dormidos? Dígame Estábamos de vacaciones Salen unos tantos pares Tanta televisión ¿No entiendes? Una oficinista por ahí Par de playista Y tú sabes Sí, sí Si lo quieres ahora Va a ir al traje Y el video viene pronto Eso está bien Está muy bien el disco Estamos trabajando Vamos a escucharlo Y hablaremos con Dios A En The House Claro Está sentado En The House Estamos hablando de todo Lo que estaba haciendo Donde estaba Él dice que estaba de vacaciones No sé por qué dice eso Pero será Será porque Que Chimbala obligó El secreto El manejo personal Chimbala ¿Quién te obligó a estar de vacaciones? No, nadie Nadie Está muy pensando Simplemente ¿Y DJ Kufar es más duro que Bubloy? Eh Es decir que DJ Kufar son los productores Ellos son duros ¿Y por qué te lo hacen? ¿Y a Bubloy? No, tengo un problema Y ya fue Personal No, no No son amigos ni nada No son amigos No hay problema ¿Seguro? Ellos son duros Tú debes decir peluchas Dígame ¿Usted estaba ahí? ¿Usted estuvo ahí con el lío? No, está bien ¿Dónde está el micrófono? Está haciendo su trabajo Está haciendo su trabajo ¿Cómo está haciendo su trabajo, Charlie? Mientras todo el mundo haga su trabajo Todo está bien Bien, bien No hay problema ¿Dígame? ¿Usted es más duro que Bubloy? Estamos trabajando ¿Qué otro tema tenemos aquí nuevo que podemos escuchar? Tenemos Se llama ayudante de bebida Producido por RCK Vamos a oírlo Recientemente vimos en varias páginas que el señor John Way Que era duo Subib ¿Pero! ¿Pero? ¿Pero? John Gay John Gay Dijo que usted era pájaro Dígame eso No me parece No me parece No me parece Un chaval Un hombre bacano Físicamente atractivo Dije, ¿qué me parece pájaro? No ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? ¿Uún huele alguna relación con ustedes dos? por lo que estábamos antes de tener un video tu sabes, tiene sentido porque que paso realmente un buen tiene como 300 años que habla linda ay tio con esos combes con esos combes de 88 con esos combes de 88 si no pregúntale a Erika Cosmera de la mía personal que te puede decir que es verdad oye hay un coro de tigre activo Charlie el villano, el profeto el 3, ya tu sabes entre los jardines están activos para allá Willy Hawk está activo también entre los míos personales y Juan Manuel también bien, bien, entonces cuando viene el tema con Oconyonguey? Oconyonguey 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 Hay otro tema que vamos a escuchar también maestro porque yo me trajo 3 temas duros si se llama el hoyo el hoyo, ese está limpio ese no está limpio ese se baño yo yo sé que ella mata reviso mi bolsillo tengo la paca ya sé que el otro día agua tiene resaca vamos a hacer lo breve yo sé que te desacata que tú eres una maniaca que busque espinaca yo lo hago chilengando sin paga placa ni nada me preocupa ni nada me preocupa jacuna matata vamos a matar de la mata vivamos la vida sin preocupación que sigo en la mata no 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 ώ